Para hacer un cambio de salario, ve al catálogo de incidencias y da clic en Nuevo. Selecciona en Tipo de incidencia, Cambio de salario. Después, captura la fecha. El empleado. En la parte de abajo en la sección de salario, te mostrará del lado derecho, en la columna Actual, el sueldo diario, sueldo por hora, salario diario integrado que tiene actualmente el empleado. En la columna de Nuevo, puedes capturar la nueva cantidad que estaba percibiendo el empleado. Para finalizar, da clic en Guardar y cerrar.